¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy empezamos una nueva serie. En el día de hoy empezamos este Marvel's Spider-Man 2. Como ya sabéis los que llevéis tiempo en el canal, dije que iba a subir Spider-Man Miles Morales y que acto seguido iba a subir este Spider-Man 2, que creo que fue uno de los lanzamientos del año pasado. Junto, por ejemplo, Baldur's Gate, que fue el que ganó el GOTY. Pero creo que este Spider-Man 2 fue uno de los lanzamientos más esperados. Y también uno de los lanzamientos más esperados por mí, que tengo muchísimas ganas de jugarlo, ¿vale familia? Así que nada, vamos a darle caña ya. Pero antes, por favor, como siempre, cada vez que empezamos una serie, os digo, os agradecería muchísimo si pudierais darme feedback. De verdad, si el resto de la serie no comentáis nada, de verdad, no pasa nada. Cada uno es libre de comentar si le da la gana. Pero en este primer capítulo sí que agradecería que me dierais feedback con la cámara, si la veis bien aquí. Yo la he dejado aquí porque en el Spider-Man Miles Morales la tuve aquí porque creo que era donde mejor estaba con respecto a la interfaz. Y ahora pues la dejo aquí porque, claro, si en el Spider-Man Miles Morales la he dejado aquí, pues en este Spider-Man 2, pues creo que lo lógico es dejarla aquí también. Aunque a lo mejor la interfaz ha cambiado, no lo sé. Y después tema audio, ¿vale? Tema audio, me acabo de romper la cabeza constantemente intentando pues que haya el mejor audio. Yo ahora, de todos modos, lo tengo que volver a configurar. Ahora veréis el por qué porque te sale como para empezar partida nueva. Entonces tengo que borrar la partida y volver a poner los ajustes, ¿vale? Ahora lo veréis, va a ser un momento y tal. Pero bueno, yo también voy a estar todo este capítulo pendiente del audio. Yo también tengo orejas cuando termine el capítulo, pues voy a ver si se escucha bien o mal. Pero en así también quiero saber vuestro feedback y saber si os mola, si no os mola, si lo queréis un poquito más alto el juego, un poquito más bajo yo, lo que sea, ¿vale? Todo esto pues ya lo vamos comentando sobre la marcha, ¿vale, familia? Así que nada, una vez dicho esto, no os entretengo más. Es que me voy a callar ya. Vale, ¿veis esto? Porque esto es lo que he estado configurando y es que una vez configuran los controles ya te inicia el juego. Por eso me sale partida guardada, pero la que he visto que iniciaba el juego, he cerrado la aplicación y ya está. Así que borramos partida. Ahí está, eliminamos. Partida nueva vacía. Ahí está. Dificultad asombroso que es, como veis ahí, esta dificultad es para quienes buscan una experiencia de combate equilibrada. Aquí esto es muy fácil, fácil, normal, difícil, ¿vale? Nosotros, como somos un poco mancos, pues lo vamos a hacer en normal. Y aquí tenemos los ajustes, ¿vale? Que nos vamos a ir a sonido, lo demás. No he tocado nada haciendo los ajustes, ya soy sincero. Así que lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a dejar... Esto creo que estaba así. Esto lo he bajado al 8. Las voces las he dejado en el 10. Interfaz al 8. Y efectos al 9. Creo que lo he dejado así. De todos modos, ahora lo iremos probando también, ¿vale? Familia, así que nada. Yo una vez he dicho esto, creo que no hay que tocar nada más. Subtítulos. No, aquí no he tocado nada. Vídeo. Sí, esto lo he dejado en modo... Vamos a dejarle en modo fidelidad porque es un juego que creo que se va a ver espectacular. Y quiero ver cómo se ve. Si el juego me va a trompicones o veo que me va a bajo de FPS, pues lo pongo en modo rendimiento que me la pela, ¿sabes? Yo los gráficos... O sea, yo soy una persona que como ya sabéis, los que me conocéis, los que lleveis tiempo en el canal, los gráficos me la pelan. Prefiero una buena historia y un juego divertido antes que con buenos gráficos. Pero ya que nos dan la opción, pues vamos a probar con gráficos. Y si la cosa va mal, pues sin problema lo ponemos en modo rendimiento, ¿vale familia? Así que ahora sí que sí. Vamos a ver antes un resumen, ¿vale? Que, pues, aunque todos sepáis más o menos lo que ha pasado en los anteriores juegos, pues el resumen sí que lo he visto y está bastante guay, está interesante. Así que vamos a darle caña y vamos a ver este resumen de lo que ha pasado tanto en el Speedman de 2018 como en el Speedman de Miles Morales. Que además me mola porque viendo este resumen me he dado cuenta de algunos detalles. Aquí viene uno, por ejemplo. Para el ventilador. Qué humilde. Es la mejor periodista de la ciudad. Claro, es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. La tía May. Qué humilde eres, bro. Mirada ya a la izquierda y derecha de Speedman. Esa es una referencia a Speedman 1, tío. A la de Tobey Maguire, cuando él peleaba ahí en esa especie de ring. Qué guay. No me di cuenta, ¿no? El de Speedman de 2018. Como mi mentor, el doctor Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al doctor Octavius, pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero yo no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales. Eres Miles Morales. De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta. Es espectacular. No me había dado cuenta yo de que le gustaba. Yo simplemente pensaba que era majo con ella y ya está. Pero es que está enamorado de ella. Mola, mola. A mí... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó a mí en el atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día. Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. La muerte de Finn. Pues este es el resumen de lo que ha pasado en los dos juegos que acontecen a esta franquicia. Así que, oye. Le damos caña ya, ¿no? Vamos a darle a partida nueva que tengo muchísimas ganas de empezar. Va a ser un capítulo, entre comillas, cortito. Porque ya llevamos un ratito. Mi idea es que los primeros capítulos siempre cuando inicie una serie sean capítulos de 20, 30 minutos como mucho. Que no pasen, ya te digo, de los 40. Porque así la gente pues también, oye. A lo mejor entra y dice, oye, pues por curiosidad a ver qué tal me parece esta serie. Si ve un capítulo muy largo pues a lo mejor directamente no entra. Y tal. Así que, oye, vamos a hacer un capítulo... Me callo. Que dure lo que tenga que durar. Yo me dejo llevar. Dos años antes. No sé si Brad saltó temporalmente en los anteriores juegos y este. No lo sé. Todo listo. ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa... déjame ir. No fracasarás. Ya no me queda mucho tiempo. Y me gustaría despedirme. Yo no voy a perderte. Nunca voy a permitir que te marches. Perdón. ¿Pero cómo no vas a empezar un juego así? ¿Pero esto qué es? Ahora sí que acabo de flipar. En la actualidad... Madre mía, el pelo de Miles. Me queda que flipas, tío. ¿Por algo tenemos campana? ¿Canky? Tenía el simbionte, Norman Orgon. Yo acabo de flipar. ¡Estoy aquí! Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. ¡Hostia, qué dices! Peter, profesor. Hola. Soy... Quiero decir el señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte. Porque estamos en clase de física. Y la física lo peta. ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Me jode porque esto sí... Bueno, no digo nada. De acuerdo. Lo que pasa al inicio del juego... Me enteré. Y está relacionado con eso que estoy haciendo por la ventana. De acuerdo. En forma de ecuación, la gamma se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido... F. Entre la longitud... L. De la línea sobre la que actúa la fuerza. ¿Sabe alguien... Yo... Necesito tu ayuda. Señor Morales, ¿verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Muy bien. Clásico. Ah, claro. Esa mujer está... Vale. El que sea. Mais, necesito el trabajo. Como la directora vio que me hizo me punta en la calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Traductora de lenguaje de signos. ¡Qué guapo esta escena! Lo estoy flipando y llevamos cinco minutos, eh. Brooklyn Visions. Está trabajando el profesor en Brooklyn Visions. ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Me está flipando, eh. Llevamos cinco minutos de juego exacto. ¡Coño! Perdón. Estaba aquí con el mando... No tenía el mando en la mano. La directora Evan ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Tío, te dije que no llegarás tarde. ¡Qué bueno, tío! Volveremos en nada y menos. Mejor. Tengo que revisar mi solicitud para la ONI con el orientador. ¡Qué guapo! ¿Has acabado la redacción? Ni la he empezado. No. Hay que volver a la ciudad y ocuparse de marco cuanto antes. Efectivamente, familia, empezamos el juego. Todos los juegos han empezado con un combate. El de 2018 empieza contra Fish. El de Miles Morales empieza contra Rino. Y ahora contra el hombre de arena, familia. Vamos allá. Estoy flipando. Estoy flipando y llevamos cinco minutos. Estaba corriendo y gritando disparates por Broadway. Dicen que parecía enfadado, paranoico y que deliraba. Simplemente explotó. Buena. Tío, espero que podamos calmarlo. Ya he visto antes cercer el control así. Tened cuidado. Vamos por abajo. Así podemos conocernos. Suerte. Gracias, MJ. Hará falta la movida que hemos preparado. Esta es la hostia, chaval. Están sin probar. Qué temazo, además, ¿eh? Se acaba de agarrar un helicóptero. Se acaba de agarrar un helicóptero. Dios mío, estoy flipando. Vamos, Pete. Qué guapo, ¿eh? Creo que las voces... Perdonad. Antes de entrar en combate... Porque vamos a entrar en combate, estoy seguro. Voy a hacer... No, perdón. Esto. Con el volumen general, sí. Porque si sube el de la interfaz, el de la música, el de los efectos... No va a tener nada que ver con las voces. A ver si esto puede... Puede... Porque las voces creo que están un poco bajas, creo. Encuentra a Sandman. No sé. Uy, ¿cómo tiene esto, chaval? Además, acabamos de cruzar el puente de Brooklyn. Que en el de 2018 y en el de Miles... No es el... O sea, que es el puente de Brooklyn. O sí que lo es. Bueno, me da igual. Ese... O sea, en este lado de Nueva York no estábamos en los primeros... Mira, mira, mira los impulsos de veneno de Miles. No estábamos... No llegábamos... No veníamos a esta parte. No podíamos. ¿Jundo? Vale. Creo que lo hemos encontrado. Ahí está. Vale. Sandman. ¿Qué hago con este hombre yo? ¿Pero qué? ¿Ese es Sandman? La polla. Vaya bicho, chaval. Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien. O a sí mismo. Vale. A lo mejor tiene hambre. Fuera. Deberíamos darle la merienda. Me la ha comido. Me la ha comido, chaval. ¡Hoy lo que me ha enviado, chaval! Tengo una idea. ¿Esto qué es? ¿Qué idea tienes? Y ahora creo que se escucha muy alto. Vale, perdona. No, es que tengo que bajar. Tengo que... Tengo que bajar. ¿Qué puedo bajar? ¿Qué puedo bajar? ¿Qué puedo bajar? Me voy a dejar un género otra vez. Me la pena. Qué guapo el diseño del hombre de arena. ¿Sigues enfadado después de tantos años? Prueba el yoga. Parece que es más de pilates. Bien, Pitch. Corre. 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 Vale, buena. Guapísimo, chaval. Vale. Que voy con un hombre cargado. ¿Esto qué es? Es grito que ha pegado el pavo. Vale. Estos combates son la polla, tío. Insomniac sabe cómo empezar un juego. Pero me ha apotado en el traje. No es el único. Vale. Golpe de trara y ahí está. Se apoya en el entorno para combatir. Está guapo. Ahora se apoya en una mesa, si no me equivoco. A ver. Cuidado, parda. Buena. Derrota a los esbirros de arena. Espiran, barada. Tú estás reventado, chaval. El ataque y el fin de T para recargar tenía una espiran, barada. Una vez recargadas por completo, pueden volver a utilizar. Qué guapo, chaval. Definitivamente estás despedido, Peter. Piensa lo que quieras, pero estás despedido, tío. Joder, perra. A ver, a ver, a ver. Lo estoy pasando. Qué locura, chaval, esto, eh. Tú no lo estás haciendo, Pellas. Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia. Ya, la has cagado. Pero si has sido tú, Miles, el que me ha llamado. ¿Qué quieres? Siempre he odiado ese nombre. Sé que estás enfadado conmigo. Esto no tiene que ver contigo. ¡Déjame en paz! Quiero ayudarte. Pero creo que te va a doler. Sí, va a doler. Que te pegue una hostia algo así, joder. Miles, liada por acá. Ahí está, vale. Manejamos a Miles. Vamos allá. Sube el volumen. ¿Se escucha abajo? Seguro que tampoco es un gran fan de la electricidad. Pega unas hostias que cágate, chaval. Vale. Dale ahí. Buenísima, Miles. ¿Por qué le habla por videollamadas? Se pira, se pira, se pira. Vamos allá. Vamos allá. Ataña a Sandman. Vale. Vale. Buena, buena. ¡Qué guapo! Cuidado, chaval. Vale. Vamos. Vamos, Miles. Buenísima. No, 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 no. ¿Qué sabes que es lo que pasa? Que los dos tienen Spiderman en los subtítulos. Entonces a veces me lío. No sé de quién está hablando, ¿sabes? ¿Podemos hablar del opción que le acaban de pegar a Maez? ¿Y cómo ha vuelto él? Madre mía, qué espectáculo, chaval. Le toca a Ganky hacer su magia. Ganky, ¿estás ahí? Tío, es de loco. Lo sé. Pero, oye, necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street. Déjame comprometerme. Buenísima. Cuidate, tío. Tío, está el señor Parker. Lo haré. Es lo que te digo. Miles sabe cómo empezar... Ay, Miles. Insomniac sabe cómo empezar un juego. Además, antes en clase estábamos de lo más raro. Uno debería enseñar en una escuela para superar los datos. ¿Puedo coger algo de arena? Vamos, que le queda poca salud. Dale el pronóstico de hoy, Spiderman. Sí. Probabilidad de lluvia del tiempo. Vamos. Lo tenemos todo bien. Acabemos con esto. Sacamos a man. Vamos, 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 vamos. ¿Aún crees que no tenemos donde queremos? Quizá haya hablado demasiado pronto. Y se está haciendo aún más grande. Ah, casi me da... Uf, no me ha dado milagro. ¿Spiderman? Quería una vida normal. Como todo el mundo. Esta no es la forma, Marco. Para alguien como yo... Es la única forma. Qué guapo su diseño, eh. Puño veneno. Esto ya lo conocemos. Y pego unas hostias. Que de a gusto. Me parece que tienen ahí como... habilidades, ¿no? Mola. Imagino que con cada uno... Claro, con Maesera, las que ya vimos en el Maes Morales... Son algunas, ¿no? Para arriba. Vale, vamos. Tanta destrucción por un solo tío. Y con Maes no sé... Y con Peter no sé si será todo el tema de Venom. Porque no es spoiler. O sea, salió ya en el tráiler que Peter va a adquirir el simbionte. No sé si sus habilidades serán con Venom. O tendrá sus habilidades propias. Y luego cuando adquira el simbionte tendrá otras con Venom. No lo sé. Esta es tu barra de concentración. Cúrate gastando una barra de concentración completa. Llena la barra de concentración atacando y defendiendo. Cúrame, 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 por favor. Ah, vale. Agua, vale, vale. Aquí tenemos agua. Buenísima. Vale, bien. Vale. Ahí está. Un chaval. Vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Hermano, no podía esquivar ahí nada. Genera concentración en atacar y esquivar. Usa una barra de concentración completa para cuidarte y realizarse. Sigue moviéndote, Miles. Solo quería una vida brutal. Aún puedes tener una. Ahora es tarde. Vaya. Buena. ¿Más? Los remates son ataques devastadores que cuestan al menos una barra de concentración completa. Genera concentración en atacar y esquivar a los enemigos. Genera concentración en atacar y esquivar a los enemigos. Buenísimo. Yo podría, Marco, limitarse a los castillitos de arena. A ver, que quiero problema. Porque antes me parece que se ha aprovechado de la mesa. Antes, me parece que se ha aprovechado de la mesa. Fuck, fuck. Sí. Buenísimo. Pero Nueva York te necesita ahora mismo. Eres la mejor, mamá. Por favor, ten cuidado. Te quiero, mi hija. Como dice mamá, Nueva York depende de mí. Vale, cuidado. Vale, cárgate a esos. Genial, buenísima. Buena. 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 Vale, genial. ¿Queda alguien? Bueno, esto lo podría haber usado. Me ha venido de lleno, chaval, el puño, tío. Me ha venido de lleno, chaval. Justo cuando… Es que ha quedado de película, chaval. Iba para la ventana balanceándome y ha venido el puño, chaval. Está pasando. Buenísimo. Tiene nuevos remates, ¿eh? Que no tenía en el primero. Fuera. Buenísimo. No. No, no, no. Vale. Vamos allá. A ver qué podemos hacer. Lo siento, que me he perdido. Se está intentando comerme. Démosle, asco de beber. Se acabó, Marco. ¿Lo logramos? Habrá que verlo ahora. ¿No? Usa los juguetes nuevos. El parche de software del traje no era estable, pero… ¿Volar? ¿Por intentarlo? Volar, ¿no? Para las alarañas. Qué guapo, chaval. Persigue a Marco. Esto aún no se ha acabado. Marco está en la playa del muelle 4. ¿Qué pasará? Es contra el de las alarañas se pueden invertir en los ajustes de juego. Creo que ya la tiene. Qué guapo, chaval. Un loón donde me he metido, chaval. Salda aquí, salda aquí, salda aquí, salda aquí. Tengo que salir aquí, salda aquí, salda aquí, salda aquí. Salda aquí, salda aquí, salda aquí. Eso me pregunto yo, chaval. Vale, buena. Qué buena. Tienes que calmarte, Marco. Hay gente inocente en peligro. ¿Pero por qué está picao? No es por ellos, pero no por mí. No escucharon a Marco, pero no ignorarán las almas. Están aquí en Marco. Lo mejor es que Electro está de por medio. Ah, no, es Miles. No sé, pues me has pegado una hostia que me he quedado solo, loco. ¿Se ha cambiado la voz a Miles? ¿O es que no es Miles? Es una reconcentración completa para curarte y ejecutar un remate devastador. Qué guapo, con remates dobles, como en el Batman. Qué guapo. Es que me ha parecido que no tenía la voz de Miles, no sé. Cuando ha preguntado alguna idea o algo así, me ha parecido la voz de Miles. Está allá. Buenísima. Tío, ¿cómo te las vas a apañar para redirigir un rayo? ¿Cómo has dicho? Hay que sacar los juguetes. Vale, buena. Buenísima. Buenísima. Qué guapo, ¿eh? Lo de que haya remates en equipo, tío. Es como en el Batman. En el Batman o el que a mí los tienes. Ahí está. De momento, no sé, imagino que la grabación no iba bien porque el modo, o sea, con lo del mundo fidelidad y tal, a lo que tiene que afectar es al juego, no la grabación. Entonces, imagino que de momento se ve bien. Y yo lo veo bien, no sé. Para dejar el modo fidelidad, no sé si veis mejor el modo rendimiento, ya os digo. Por eso quiero feedback, quiero lo que os... lo que veáis vosotros, pues, para adelante, sin problema. Tío, ¿los rayos? ¿Es que no los controla o...? Bueno, no, es que simplemente me parece que hay tormenta eléctrica o lo está provocando Marco, no sé. Claro, y Miles se está aprovechando de la electricidad. Esto va a ser la hostia. L1 más redonda. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor, tú! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tengo arena en todas partes! ¡Dilo, dónde! ¡Dónde viene arena! Insomniac sabe iniciar un juego, tío. Sabe hacerlo. Marco, todo va a ir bien. Nada me va bien. Desde hace mucho tiempo. Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla. ¿Vosotros sois los que la necesitaréis cuando vengan a cogeros? ¿Craven? ¿Lagarto? ¿A quién te refieres? Espero, porque Winson Fisk, en el primer juego, también tienes el combate contra Winson Fisk y luego lo metes en la cárcel y desaparece. Me molaría volver a ver a Marco. Y que no pase lo mismo, que sea solo el primer combate seis meses antes. Se refiere a Kraven. Que esto es lo que tuvimos en el trailer, creo. Que reaccioné en este canal. Que me parece una locura este trailer, tío. Te has vuelto lento con la edad, Serguéi. Un destino que no compartirás. El cazador ha sido cazado. Por un depredador mayor. Y ni te has enterado. Patético. Os había pedido un igual. Y esto es lo que me traéis. Señor, a lo mejor, necesito otro coto de caza. Black Cat. Travler. Rat. Tombstone. Sandman. Vulture. ¿Lizard no ponía ahí? Encended los fuegos. Nos vamos de caza. La gran cacería comienza. La gran cacería comienza. Marvel's Spider-Man 2. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, por ejemplo, me parece que las voces están más altas. No sé. Ahora, cuando termine de ver el vídeo, lo terminaré de regular todo. Funciona si está bien. Si está mal. Necesitarás ayuda. El trofeo ganado completa tensión superficial. Voy a dejar el mando porque ya, después de esta cinemática, lo dejaremos por ahí. ¿Vale, familia? Claro, la A para ver quién necesitaba ayuda, ¿no? Un segundo, Miles. Yo me encargo. No pasará nada. Sí, aquí igual. ¡Eh, Ganky! Lo sé, lo sé. Las comunicaciones de la ciudad han caído. ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero... Espera. Voy a probar un apaño. ¡Date prisa! Pero ahora que lo pienso, si dice cuando escojan... Y Kraven, en teoría, no... No tiene nada que ver con Sandman, parece. Porque parece que cuando le han enseñado la tablet, Sandman también estaba en su lista de objetivos. O sea, ¿quién se refiere...? Yo imagino que se refiere a Kraven. Pero a lo mejor no se refiere a Kraven. No sé, villanos que yo sepa que hay en este juego porque están confirmados por trailers y demás. Son Kraven... Bueno, Sandman, porque me comí el spoiler de inicio. Pero yo solo sé que aparecerán en inicio si después aparece más adelante en el juego. No lo sé, pero bueno. Confirmados por trailers. Venom, Kraven y Lagarto. Venom, en teoría, está con todo el tema de Norman Osborn, Harry Osborn. O sea que... No puede referirse a él. Lagarto. Pero de hecho, cuando escojan en plural. Es que tiene que ser por Kraven. O sea, tiene que conocer algo... Sandman tiene que conocer algo de Kraven. Pero bueno, es igual. Supongo que... Con el paso... Bueno, supongo, no. Seguro que con el paso de la historia... Aunque, en cierto modo, viendo esa cinemática no lo ha confirmado. Pero no sé, me parece un... Ha habido ahí algo raro, ¿sabes? No sé. Yo no apostaría del todo... O sea, el juego te ha querido dar a entender como que es Kraven. Pero ya sabéis que soy un poco paranoico. Que teorizo mucho. Y yo no apostaría del todo porque se refiere a Kraven y sus seguidores. Sino que a lo mejor se refiere a alguien. Pero bueno. Como hemos visto, la gran cacería ha comenzado. En este Spiderman 2. Muy contento con este inicio. Lo he dicho durante todo el capítulo. Insomniac sabe cómo empezar un juego. Lo hizo con... Sobre todo los juegos de Spiderman. Lo hizo con el Spiderman de 2018. Lo hizo con el Spiderman Max Morales. Y lo ha hecho con este Spiderman 2. Tengo muchas ganas de ver lo que van a hacer con... Con el juego de Lobet, ¿no? De Insomniac. Porque a saber con quién hace un pedazo de combatazo. Como los que tenemos al inicio de los juegos. Así que... Nada. Pero bueno, en familia lo he dicho. Os pido muchísimo feedback. Si puede ser, de verdad. Os lo agradecería de corazón. Que recibiera ese feedback. Para ver un poquito cómo van las cosas. Yo os digo, de todos modos. También tengo ojos. También tengo orejas. O sea, puedo ver cómo va la cosa. Pero sí también, pues... Mejor la opinión de... De más personas que de una sola. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así que... Nada. Lo he dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Vale, familia? ¿Qué será? Si este vídeo se sube el lunes. Pues nos vemos el miércoles. Así que... Nada. Gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más. Espero que estéis dispuestos a acompañarme en esta nueva aventura por Nueva York. Y una vez dicho esto, nos robo más tiempo. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Por cierto, perdón. Corto la despedida. La cámara aquí también está bien. Yo creo que por como he visto la interfaz, yo os voy a dejar aquí la cámara. Pero también, oye, si no la veis bien, aquí abajo en los comentarios, los tenéis abiertos para cualquier sugerencia. ¿Vale, familia? Así que ahora sí. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquier de estas cosas, créedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo aquí abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia! Gracias por ver el video.